Que vida es tan bonita Y así es como quiero estar Con esa linda sonrisa A cualquiera puede deslumbrar Quise ser tu compañía Lamento no darte más Te extraño cada día Sé que no debo molestar No sé cómo entender Que jamás fui el que quisiste tener Oh no Si pasa el tiempo yo te amaré Aunque hoy tengas que estar con él Hoy te pensé al despertar Soñé contigo Los recuerdos miro pasar Una lágrima por cada latido Imagino tus manos una vez más Con anhelo al caminar Por los lugares que llegamos a visitar Con tu foto en mi celular No sé cómo entender Que jamás fui el que quisiste tener Oh no Si pasa el tiempo yo te amaré Aunque hoy tengas que estar con él Con tu foto en mi celular Con tu foto en mi celular No sé cómo te amaré Te veías tan bonita, y así es como quiero estar Con esa linda sonrisa, a cualquiera puede deslumbrar Quise ser tu compañía, lamento no darte más Te extraño cada día, sé que no debo molestar No sé cómo entender, que jamás vi el que quisiste tener Si pasa el tiempo yo te amaré, aunque hoy tengas que estar con él No sé cómo entender, que jamás vi el que quisiste tener